¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Hola mis hermosos! Y bueno, vamos con otro video de short hairs. De los short hairs tuve que hacer dos videos, así que bueno, pues este es otro más. Y bueno, pues sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, el primero que tengo para mostrarles es este. Y viene siendo un gato negro, tiene un poquito de blanco acá, sus orejas rosas y sus ojos los tiene como un amarillito con... Es como un amarillito verdoso, como color limón con azulito. Entonces este, está muy bonito. Y tengo también este que es muy parecido, pero este tiene los ojos azules. Si ven, tiene los ojos azules. Aquel tiene las orejas en rosa y estas tiene así como color crema, entonces sí son diferentes. Inclusive aquel tiene blanco acá y este no. Este tiene blanco, pero en esta parte. Entonces son muy similares, pero son diferentes. Y tengo este otro que es en gris. Este es como un Siamese cat. Vean, es todo como grisecito y tiene las patitas, la punta de las orejas y su cola en este color como cafecito. Tiene sus ojos en azul. Está muy bonito. Y tengo otro gris y este es así. Es completamente gris, tiene su patita levantada, tiene sus ojos en azul y sus orejitas en rosa. Y tengo este otro, vean, este es un color así como beige. Tiene su colita en cafecito. Bueno, en ese color como capuchino. Sus patitas, tiene como un pelito aquí y luego las orejas. Y tiene sus ojos muy bonitos. Me encanta el diseño de los ojos de este, así como con piquito hacia acá. Y bueno, los tiene en azul. So cute. Este me gusta muchísimo. Y ahora vamos con este. Vean este, qué bonito. Este es también como un tipo Siamese. Y bueno, este es así como blanquito de aquí. Y luego tiene, se desvanece como en gris. Y sí, como en ese color como negro ahumado o gris ahumado. Tiene un poquito de negro acá en las patitas, en la colita, en esta parte y en las orejas. Y tiene sus ojitos en azul con rosa. Eso está muy bonito. Y tengo este otro. Y vean, este tiene su col así bien grande. Y luego tiene como, como si fuera como una florecita aquí con los puntitos. Al igual que en sus ojos. Y bueno, tiene este color así como, no sé ni qué color es. Este es como un cafecito. Y bueno, ese lo tiene aquí en la boquita, en las patitas y en las orejas. O sea, está como muy raro ese color. No sé ni qué color es. Y vean, tengo este otro. Y este es así en rosita con violeta. Tiene así como si fueran este diseño aquí como en la nariz. Y luego como pelitos acá. Una de las orejas las tiene pintado violeta. Y las patitas también. Como ven, tienen las puntas de las patitas. Y en la parte de atrás tiene así como líneas. Así como atiguerado todo. Hasta acá está la cola. Y sus ojos los tiene en café con amarillo. Y estrellitas. Está bien bonito ese. Y vean, este qué bonito está. Este está precioso. Este viene siendo así como un tabby cat. Es todo en amarillo con naranja. Muy así como tigurado. Pero no es un tigre, es un gato. Este es súper lindo. Y bueno, pues este tiene sus ojos en verde. Y me encanta que tiene este color así como beige. Lo tiene todo aquí en las patitas, en la área de la ceja y aquí en las orejas. Entonces tiene ese color muy poquito, pero sí lo tiene así como que bastante marcado. Sobre todo en esta área. Y me gusta mucho eso. Y el último de mis gatos es este. Y vean este qué bonito está. Este es así como un color como cremita y pareciera como si tú trajera un antifaz. Y luego trae este sus ojos así como encurvados. Y los tiene en verde, sus orejas así en el mismo color gris. Al igual que la cola a las patitas. Y tiene por dentro rosa en sus orejitas. It's so pretty. Este está bien bonito también. Vamos a poner este acá porque creo que ya no caben. Ahí está. Ahí lo creí que cabieron. Pero sí, estos son mis gatitos. Y bueno, de estos creo que mi favorito es este. Me encanta él. Me encanta este. Y me encanta este. Esos son mis favoritos. Me gustan muchísimo. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección. Es nada más de este tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.